El presidente del Banco Estado, Daniel Hoffman, acudió a la Comisión de Hacienda de la Cámara para informar las medidas de apoyo que el organismo ha entregado para enfrentar las consecuencias de los últimos temporales. El Ejecutivo recalcó que el banco tiene la plena disposición de entregar herramientas para el apoyo de los afectados. En casos de emergencia, el rol del organismo fundamental puntualizó. Por ello, hay un protocolo de acción que se activa automáticamente ante contingencias como, por ejemplo, los últimos temporales. En ese marco, detalló las medidas entregadas tras las lluvias masivas de junio y agosto, tanto a particulares como a micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso de personas, las herramientas incluyeron la postergación de créditos de consumo en seis cuotas sin interés y el aplazamiento por el mismo periodo de los dividendos. Para Pymes y Mipymes, también hubo reprogramación del pago de créditos, aplazamiento de cuotas de créditos hipotecarios y opción de refinanciamiento mediante Fogape Chile Apoya, así como la renovación de líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o chequeras electrónicas. El presidente de Banco Estado agregó que además entregaron créditos de emergencia para clientes y no clientes con condiciones especiales, con tasas de interés del 0,85% mensual, desfase de hasta 12 meses en el primer vencimiento y garantía estatal Fogape Chile Apoya. A su vez, Hochman enumeró las medidas para el sector agrícola, que incluyeron acceso de clientes y no clientes del banco al crédito Siembra por Chile Contingencia y un crédito de enlace de obras de riego. Otro punto expuesto en la reunión fue la aplicación de los fondos de garantías para pequeños empresarios Fogape y de garantías especiales Fogaes. El presidente de Banco Estado indicó que las garantías permiten mitigar riesgos, dando acceso a financiamiento a empresas que, de otra forma, no serían sujetos de crédito. Desde la pandemia se han ejecutado varios programas asociados a estas garantías, ello tanto para paliar los efectos de la crisis económica como ante los mega incendios y ahora los temporales.